Los planes de renderos es un lugar ideal para pasar en familia, disfrutar de un buen clima y comer rico. Su principal atractivo es el mirador, donde puedes tener una vista de San Salvador, San Marcos, Santo Tomás, el lago de Hilo Pango y volcán de San Vicente. El lugar es perfecto para tomarte una fotografía y llevarla como recuerdo. De igual manera, mientras observas la panorámica, puedes saborear las delicias del maíz, una opción económica para que disfrutes de diferentes bebidas y productos derivados del mismo. También hay otros lugares donde puedes saborear de diferentes platillos. Estos son algunos. Los búngalos te ofrecen pupusas y variedad de platillos como carne, costillas, camarones y comida mexicana. El ático puedes degustar de desayunos, comida mexicana, comida típicas y los fines de semana sopa de gallina india. Catú mirador, ideal para degustar el café de la tarde acompañado de uno de los 15 postres que te ofrecen. ¡Suscríbete al canal!